Bienvenidos a la plataforma ELE. En este vídeo vamos a aprender a realizar una copia de seguridad del aula virtual. El usuario que realiza esta acción debe tener el rol de profesor en el aula. La copia de seguridad es un procedimiento que nos permite proteger el contenido que creamos en la misma, en la plataforma, y mantener a salvo en el caso de eliminaciones o modificaciones no deseadas. Para ello vamos a ir al menú más, reutilización del curso. A la izquierda vemos un cuadro donde seleccionamos copia de seguridad y los pasos son muy sencillos. Tildamos todos los los ítems que queremos incluir en la copia de seguridad o quitamos la tilde aquellos que no queremos incluirlos. Podríamos hacerlo en forma detallada, paso a paso, utilizando el botón siguiente o si queremos realizar la copia de seguridad del aula completo, vamos al comando saltar al último paso. Entonces este procedimiento se hace en forma rápida y completa y tenemos la copia de seguridad creada con éxito. Después de continuar vemos que se crea un archivo que tiene extensión mvz. Este archivo tiene un nombre bastante complejo donde figura la fecha en que fue realizada, esta copia de seguridad y la hora. Luego vemos el tamaño de archivo y podemos realizar dos acciones. Descargar la copia de seguridad para protegerla en nuestra computadora. Lo visualizamos aquí en la parte inferior. Este archivo no puede ser leído por un usuario común sino que tendrá que ser restaurada en la plataforma, que sería la otra acción que podemos realizar, que es restaurar, es decir, permitir volver a cargar este aula en otro entorno dentro de la plataforma. De esta manera finalizamos la acción de crear una copia de seguridad. Seguimos aprendiendo con la plataforma L.E. de esta manera finalizamos la acción de crear una copia de seguridad. ¡Suscríbete al canal!